Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. A generar conciencia de la necesidad y lo importante es tener la documentación vigente. Además, aprovechando esta iniciativa de la institución, vamos también a articular con ellos unas capacitaciones a todos los estudiantes, tanto de grado de bachillerato como de las sedes que tengan también con relación a grado de primaria. También evidenciamos que la semana anterior hubo un accidente de tránsito con dos estudiantes heridos. Sí, pues lamentablemente tuvo que intervenir la Secretaría de Movilidad con algunos de los agentes cerca de un accidente que se presentó cerca al mirador de Piedradita, donde tuvimos que entrar a intervenir. Lamentablemente vimos como unos estudiantes menores de edad están operando vehículos, motocicletas, pues que no es el deber ser, sin ningún tipo de documento, pero también nos preocupa el hecho de que los padres estén permitiendo que esta actividad se realice. Recordar a los padres de familia que estos accidentes pueden estar incluso inmersos en la suspensión de la patria potestad, porque obviamente se está afectando directamente a los jóvenes. ¿O sea que esta medida se podría extender a otros centros educativos? ¿Debería ser la decisión? La decisión es, primero vamos a apoyar a la institución educativa, segundo vamos a requerir a todas las instituciones educativas del orden municipal para que nos entreguen el plan de manejo, plan de movilidad escolar, que es obligatorio y que deben estarlo implementando o por lo menos deben tenerlo adoptado. Vamos a hacer una investigación, nos vamos a sentar con la Secretaría de Educación Municipal, en los próximos días vamos a organizar y liderar una reunión con los rectores de las diferentes instituciones educativas. Secretario, de otra parte hay denuncias de que presuntamente estudiantes están realizando maniobras peligrosas una vez salen de los centros educativos en motocicleta. Hay imágenes de unos estudiantes sobre la ciclorruta que va en el sector del SENA. ¿Cuál es la decisión? Bueno, vamos a disponer unas unidades de tránsito para que estén pendientes a estas horas del mediodía. Recordemos que ya tenemos unas unidades que están haciendo operatividad, frente a la institución educativa, pero pues en vista de lo que nos están informando el día de hoy, vamos a tomar acciones de inmediato y vamos a disponer unas unidades para que estén sobre el sector donde se está adelantando este tipo de maniobras, además de peligrosas y responsables. Muchas gracias, Secretario de Transporte y Movilidad de Florencia, quien reacciona sobre esta decisión de las directivas del técnico industrial de exigir documentación a los estudiantes que ingresen con motocicletas y vehículos a las instalaciones, medida que seguramente será aplicada por otros centros educativos en la capital de Caquetá para evitar accidentes de tránsito. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!